y qué pasa amigos de youtube porque estamos haciendo otro gameplay de heroes of stone la segunda parte que les dije que iba a subir y pues vamos a ver ahorita qué vamos a hacer vamos a aprender a otras cosas los talentos de tu héroe te permiten personalizar sus habilidades y aumentar su poder prueba a abrir el panel de talentos la tecla por defecto es la n puedes elegir entre estos talentos pasa el ratón sobre un talento para ver información sobre él por qué haces esbirros enemigos o mercenarios capturados y asesinados cerca de ti obtienes uno de daño ataque básico los asesinatos de héroes cuentan como tres asesinatos de esbirro aumentan la curación es 15 de subidón de adrenalina y cómo lo subo qué pasa si yo cada pocos niveles puede seleccionar otro talento para mejorar a tu héroe y modificar su comportamiento en la batalla la batalla comienza en 10 segundos bueno sobre sobre creo que me faltó un tutorial porque me acuerdo si me faltó uno pero pues no me di cuenta y puse pues vamos ya así pero aquella acción no debería estar bien si está pues si todos se bajan el caballo yo también a ver que no hay esbirros tenía que crear esbirros o que no hay que nadie corran la callos esbirros inspirar q los equipos obtienen experiencia matando a héroes y esbirros siempre que haya un héroe cerca y destruyendo estructura nos vamos el q q kamehai sobres que no corra que no corra aguas 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 que esperamos esbirros en el higo asesinado verga no le dije vamos 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 empiezan a avanzar eso que destruye esta madre de aquí vamos afuera afuera vamos a tener a ver así a huevo inspirar vamos a inspirar para que todos aferren a ver por cuadras viena excelente ataque ¿Qué es esto? ¿Cómo era con la N? ¿Qué podemos hacer? Los ataques básicos con 15 de daño en fin de su objeto principal Cada 10 segundos su siguiente ataque de básico contra una granificación Yo creo que este A ver estas cosas que me están estorbando Vamos, vamos Avancen, avancen Hay que destruir estas torres para poder pasar Las torres y los fuertes necesitan munición para atacar Si se quedan sin munición no pueden disparar Bueno, bueno Bien, bien Afuera, afuera, afuera Dale, minions estos Esperar Buena, buena No te escapas, cabrón Bien, bien Ya casi lo rompemos Lo rompemos Tenemos otro talento Creo que este para tirar más disparos ¿No? Vamos Vamos Aspirar A ver Salganse, salganse Salganse que estamos perdiendo Puta Por fin vienen estos bueyes Se queda poca salud Ha sido bastante entretenido Para teletransportarte a la base y curarse en el tiempo Asesinato Perfecto Es la B Bien Bien Unos Vamos 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 Me hace aquí A ver si corre mi caballo Eso Nos bajamos Q Inspirar Inspirar Lo que sea Mejor Ah, no había visto este cabrón Muérete No, ¿a dónde vas? Muere Bien User Y los demás ¿Qué onda? Vamos A ver ¿Qué otra cosa nos trae? A ver Con la R Wow Qué chido Creo que podía tirar poderes y ni cuenta me di Que noob soy Voy a tirar poderes y no vi qué teclas apretar Que todavía no puedo entrar ahí Lo tiramos otra vez para nomás ver Ah, no Se tiene que recargar La Q Cuánto quieras Júrense Júrense güeyes Voy a llamar rápido Ay, qué último Tiempo Coño Esto debería estar Como que no tiene munición Júrense Y los demás Quién se quedaron y se quedaron Bien Bien, vienen más Inspirar Q Ahí vamos a tirar Al tratar a mercenarios se unirán a tu equipo en la batalla Hay varios tipos de campamentos de diversa dificilidad Eso, eso Voy a capturar un campamento Cuando quieras Los talentos Mejoran mucho Las habilidades Selecciona los talentos A ver Doble tiro Con la Q Sí, creo que este es mejor La Q Juego que sí Espirar Puta, si no hay nadie Eso, eso Vengan acá Vamos, vamos Aquí viene el pinche Diablo Este Déjate Pringado Vamos Que estoy solo No corras Cabrón No corras No corras Eligen Talento Enemigo Asesinado Vamos Vamos a ver Que nos dan ahorita Con la Q Proyectil Racimo Vamos a ver Que onda Puta Ni llega A ver R K Necesito maná Así que A ver Protéjame Vamos acá Yo te voy a venir A capturar Estos weyes Vamos 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 Tenemos todo Vamos acá Bien Vengan acá Yo te voy a capturar A los gigantes Esos Bien Nos bajamos Voy a capturar A los gigantes De acá Todo el día Listo Ahorita ya serán míos Van al ataque Vamos R Venga Maten a este cabrón Que es un cobard Málate ¿Qué es eso? K K Dejé la poca salud Usa la piedra de hogar Para teletransportarte A la base Y curarte En el tiempo El atajo Por defecto Es la vez Dar un calamento Hora del deber Vamos a ver Yo creo que si me voy a curar Que tal si me matan A ver si estos pendejitos no me dejan A ver Muérense Putos K Dejé la putos Unos ya Recupera sangre y maná Y pues Nos vamos a ir aquí otra vez Los asaltantes Mola Vamos 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 Elige un talento Nuestro talento Con la R Que es un conjunto Si uno De láser Escribe Sone 5 veces Segundo Se le dañan Pues Por probar Vamos a probarlo Para saber Qué onda Con Lo demás ¿No? ¿Dónde vas cabrón? ¿Dónde vas cabrón? A ver Vamos Aferrase más No dejéis Ni los cimientos Puedes contar Conmigo Vamos a probar Esto Bien Pues Parece Que es mejor Ese Ese nuevo ¿Qué se llama? Poder Bien Creo que Ya vamos a ganar Desgira Para que se aferran Más Uff Está armando Aquí Estuviera chido Usar el poder De héroe Adelante Las defensas Del enemigo Se quiebran Vamos 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 Que se puede Tus güeyes Que no te dejan en paz No quería matar A ese Vamos a matar A ese choncho Porque está molestando Nada más Listo Estamos por morir Adelante Cuando quiera Un golpe Mortal Vamos Queda 9 segundos Para Para nuestro poder Así bien chingón Pero no va a dar tiempo Ya se va a destruir Eso Así que Pues ya Ni modo Quería matarlo Con ese super poder Pero pues Ya ganamos Uff Victoria Pues como Se hizo largo Este Esta misión Pues Creo que El último Que nos queda Por hacer Pues O a ver Que nos dicen Ahorita A ver Si se ponen En el menú Simón Bueno Espero que les haya gustado Ya luego les trae La otra parte Y pues nos vemos En la próxima Ya saben Dejar me gusta Compartir Suscribirse Y Nos vemos en la próxima Hasta luego